¿Cómo le parece, Conicita, que ahora los estafadores están buscando sacarle plática a muchos de los colombianos, y sobre todo en Bogotá, con falsos comparendos? Así que les vamos a decir cómo están cayendo o cómo están llegando a casas esos comparendos. ¿Listo? Dice que llegan cartas, por ejemplo, que van dirigidas al señor contribuyente. Dice, ese es el principal indicio de que una comunicación es falsa. Se trata de una modalidad de fraude donde las cartas llegan por correo al domicilio y el asunto dice mandamiento de pago. Les voy a contar tal cual como sale en la noticia para que ustedes estén atentos y no se dejen engañar. Dice, en el texto de la carta anuncia que la casa o el apartamento de dicho ciudadano va a entrar en un proceso de embargo por impuesto. Adjuntan un número celular y esperan que la víctima llame para ofrecerle un descuento y siempre y cuando consigne inmediatamente a una cuenta bancaria o haciendo un giro. ¿Listo? Este tipo de estafa, dice, el delincuente busca asustar al propietario ofreciéndole o anunciándole que se le va a embargar y le ofrece un descuento y un pago inmediato para que usted antes de 24 horas pues haga el pago, haga el giro y ya le quiten el comparendo supuestamente, o sea, el supuesto comparendo. Entonces, lo que están diciendo es que no se deje estafar la entidad, la Secretaría de Seguridad hace un llamado a todos los ciudadanos para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por empresas liquidadoras de estas multas y que le envían cartas falsas para que usted empiece a hacer sus giros. Y les voy a contar que una de las cosas es que llega sin nombre del propietario, por eso le dice al señor contribuyente. Eso es como con lo que uno puede identificar, que es como un fraude. Sí, señora, exactamente. Dice, sin identificar llega esta carta, sin el nombre del dueño. Tiene textos que amenazan, que asustan, que llegan y dicen urgente, inmediato, embargo. Entonces, usted ahí empiece a tener en cuenta que puede ser una estafa. Así mismo, se está informando que el único medio donde se generan los recibos oficiales para el pago de estas multas es a través de un enlace que nosotros tenemos en este momento. Y a través del WhatsApp con Isita se lo vamos a enviar. Es un enlace seguro para que ustedes ingresen y revisen cómo pueden hacer sus pagos de multas si es que las tienen. ¿Listo? Bueno, para que sepan y que si les llega un mensaje, usted ya revisó y supo que sí o que no. Entonces, me parece buenísimo que compartamos ese mensaje. Entonces, según la entidad, se puede identificar estas cartas como falsas porque no tienen radicado para hacer seguimiento. No tienen radicado. Van dirigidas al señor propietario sin identificar el nombre. Van, ya les dije, contexto que amenaza. Y dice, firmadas por funcionarios que no existen. Por ejemplo, oficina de ejecuciones fiscales. Puede ser una de las firmas que a usted le puede estar llegando. Si necesitan toda esta información como para que ustedes lo tengan muy, muy clarito, se lo vamos a enviar completito para que ustedes no se dejen engañar porque fácilmente lo pueden estar robando o estafando aquí en Bogotá con falsos comparendos. Gracias. 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 Gracias.